Hola, estimados amigos, qué gusto una vez más poder entrar a tu celular o a tu tableto o a tu computadora, a tu hogar, para hablar un poquito acerca de audio, lo cual nos apasiona a todos. Su servidor, Fernando Mesa, de la Sociedad de Audiofilos Mexicanos, nos da un tremendo gusto poder estar con ustedes. Esta agrupación tiene la intención de poder difundir el audio de alto desempeño a Latinoamérica, México, España y a todo el mundo hispanoparlante. Queremos que sea parte de este proyecto y nos acompañes. Gracias por estar viendo este video. En este momento vamos a hablar un poco acerca de la diferencia que hay entre un recibidor o un receptor o un receiver, un amplificador integrado o un preamp y amplificador. Son tres modalidades de poder escuchar música, pero ¿cuál es la mejor o cuál es la más adecuada para ti o cuál es la idónea para ti? Creo, estimado amigo, de que nosotros a veces compramos y nos equivocamos porque no sabemos ni lo que queremos, no sabemos qué comprar. Y es muy importante que entendamos que para poder comprar algo tenemos que saber primero para qué lo vamos a usar. Aquellos que tenemos vaya limitado ingreso, tenemos que comprar en forma sabia. ¿Qué es lo que tú necesitas? Hay veces que compras un receiver o receptor cuando lo que necesitas es un integrado. Hay veces que compras un amplificador y un preamp cuando lo que tú necesitas es un receiver. Por eso en este video vamos a explicar para qué sirven las tres modalidades para escuchar música. Espero que me acompañes en este video y podamos aprender algo nuevo en este día. Comenzamos con el recibidor, con el receiver o receptor, como usted le quiera llamar. Esto es sin lugar a duda el más común. Es el que se encuentra con mayor facilidad en las casas. ¿Por qué? Porque es muy versátil. Hay muchas marcas. Usted puede conocer la Denon, la Yamaha, la Sony, la Marantz, la Onkyo, la Anthem, que es de mayor nivel. Pero todos estos receptores tienen una funcionalidad más diversa. Sirven para muchas cosas. Se emplean para recibir la señal de radio digital o de AM, FM. Pueden procesar video y audio. Y es muy útil. La mayor parte de las veces se usa para multicanal. Es decir, aquí se conecta el Blu-ray, hay una entrada de HDMI. Puedes colocar en DTS, en THX, en Atmos. Puedes usar un subwoofer. Puedes colocar diferentes tipos de settings. Es decir, 5.1, 7.2, 9.2, dependiendo cuál es tu receptor. Pero este es muy común porque aquí tú puedes tener la capacidad de conectar lo que tú quieras, ya sea en audio o en video, y poder amplificarlo y llevarlo a las bocinas. Esto se usa mucho en las casas como un aparato central. Y se le llama recibidor o receiver o receptor porque recibe la señal de radio y la puede amplificar. Con respecto a la calidad de música o de audio, no es el mejor. ¿Por qué? Porque tiene muchas funciones. Sobre todo, y la más importante, es la de reproducir películas, hacer efectos. Por lo tanto, tiene mucho tipo de procesamiento interno aquí. Tiene muchas funciones para que tú puedas colocar aquí diferentes tipos de tonalidades o de efectos para las películas que estás viendo. Este, como te decía, es el receptor, es el aparato más común. Y si tú tienes un presupuesto en el cual la cuestión del espacio y del dinero te permite que únicamente tengas un sistema, pues esta es una buena opción porque puedes usarlo tanto para música, para video, para la televisión, para Netflix, para reproducir discos con video o también para la música. Entonces, podemos concluir de que este aparato, el receiver o el receptor, es el más común, pero no necesariamente el mejor para reproducir música a alto nivel. Hay algunos aparatos, los más sofisticados que hoy tenemos, como los Marans o los Denon, ya de un precio muy alto, de una gama muy alto, que están muy bien equipados para reproducir incluso flags, ¿sí? Para reproducir algunos de ellos MQA o Tidal o iTunes o Spotify. Sin lugar a dudas son de muy buena calidad, pero no tanto al nivel para reproducir la música como en sistema de estéreo. Este es el amplificador integrado. Se le llama amplificador integrado porque integra dos etapas, la de preamplificación y la de amplificación. ¿Cuál es la etapa de preamplificación? Bueno, es esta donde tú puedes conectar los aparatos. ¿Sí? Aquí vienen auxiliares, tuner, fono. Tú aquí los conectas y esta pasa a la zona de amplificación donde de aquí vas a sacar el sonido hacia las bocinas. ¿Cuál es la diferencia entre un integrado y un receiver que vimos anteriormente? Bueno, que el integrado no recibe la señal de AM o FM o de radio. Otra cosa es que el integrado tampoco procesa video. Este tiene la función única de reproducir música. Y si tú quieres colocar, por ejemplo, radio en este, tienes que colocar, conectar un tuner por separado porque aquí ya se tiene la entrada para tuner. Tú por eso en algunos aparatos vintage puedes ver que hay unos tuners, es decir, unos radios que se conectan a este tipo de aparatos. Ahora, para la cuestión de la música son muy efectivos. Suenan muy bien porque están elaborados en forma exclusiva para reproducir música. Yo lo tengo, este, parte de mi colección, porque tiene muy buena calidad el integrado. Tú puedes aquí, como dijimos, salvar espacio y dinero. ¿Por qué? Porque sin que compres un preamplificador y un amplificador por separado, este tiene los dos juntos. Muchas de las marcas de renombre de alto desempeño de high-end también vienen integrados porque es una forma un poco más económica y más práctica de tener un aparato que pueda reproducir música a muy buena calidad. Así de que el amplificador integrado es una buena opción para aquel que quiere colocar un sistema por separado de música. El anterior, que era el recibidor o el receiver, es un aparato para integrar música y video. Pero si tú quieres tener un segundo sistema, único y exclusivo para música, esta es una buena opción. Comprarte un integrado donde aquí tú puedas conectar tus dos bocinas en estéreo y así escuchar tu música con una calidad superior. Repetimos, se le llama integrado porque integra las dos etapas. La etapa de preamplificación, aquí está, y se conecta a la etapa de amplificación donde saca ya el sonido. Esto se llama amplificador integrado. Viene en la modalidad estéreo y tiene la finalidad de escuchar la música a muy buen nivel. La tercera opción, que se le llama la preamplificación y la amplificación por separado, se le considera, vaya, la opción ideal para un audiófilo. Por eso las marcas de alto desempeño generalmente manejan preamplificadores y amplificadores. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, en este caso, este aparato es un preamplificador. Aquí únicamente se conectan los reproductores, se conectan a este aparato. Por ejemplo, vamos a ver que la parte trasera están las entradas. Mira, tú puedes ver que este preamplificador únicamente recibe las señales. Vamos a quitar esto aquí. Este únicamente recibe las señales. Aquí se conectan todos los aparatos. Puede ser DAC, CD, Blu-ray, lo que tú quieras, y manda la señal aquí, porque no amplifica. Únicamente manda la señal en cables hacia el amplificador, que es hasta abajo. Y este amplificador, aquí recibe la señal y manda hacia las bocinas. Hay algunos preamplificadores que tienen entrada digital. Este es únicamente análogo. Pero un preamplificador se distingue porque no amplifica. Únicamente es preamplificación. O sea, antes de que amplifique. Aquí recibe la señal y la manda hacia el amplificador. Este aquí la recibe, la conecta y ya manda hacia allá. Generalmente un amplificador no tiene volumen. ¿Por qué? Porque el volumen se lo da el preamplificador. Tú puedes ver, por ejemplo, aquí. Vamos aquí a colocarnos aquí. Aquí está. Aquí tiene el volumen. Aquí está el volumen y aquí se coloca y todo. Y aquí se manejan las entradas y únicamente manda la señal y este da el poder. ¿Cuál es una de las ventajas máximas de tener separado? Bueno, de que un preamplificador de alto desempeño te recibe de una manera natural y manda la señal limpiamente al amplificador. Además de que tú puedes hacer combinaciones de una marca, de un preamplificador con otra marca, digamos un Passlabs con un amplificador Macintosh o de un preamplificador digamos que será Wadia con un amplificador Margules. Tú puedes hacer mucho, mucho juego. Además de que también puedes combinar colores de sonido. Puedes tener un preamplificador de bulbos con un amplificador solid state o viceversa. Un preamp solid state con un amplificador de bulbos. Hay muchas maneras en las cuales uno puede tener variables en el sonido. En lo personal yo manejo esta forma de trabajar. Tengo preamplificador con amplificador y he pasado por todas las etapas. He tenido recibidores o receptores, he tenido integrados, pero he comprobado que la mejor manera de escuchar música en estéreo es a través de un preamp y un amplificador por separado. Así que yo entiendo que esto puede ser un poco más costoso y tener más espacio. Sin embargo, los audiófilos tenemos la obsesión hacia el detalle de que cualquier aspecto, cualquier pequeña modificación puede incrementar la calidad y la experiencia de escuchar música. Como conclusión, nos dimos cuenta que las tres maneras de escuchar música dependen de lo que tú necesites. Cuando tienes un espacio reducido y únicamente puedes tener el espacio de la televisión para ver la televisión, para ver Netflix, para ver películas y para escuchar música, entonces un recibidor o un receiver o un receptor es la mejor opción para ti. Hay muchas opciones para eso. Cuando tú puedes tener la capacidad y la facilidad de tener un sistema para audio y video y un sistema para música, el integrado puede ser una muy buena opción porque integra de manera económica, vaya, la etapa de preamplificación con la amplificación y sale en estéreo para dos bocinas. Hay integrados de muy buena calidad, pero obviamente no son de tanta calidad como cuando está separado con un preamplificador y un amplificador que digamos es el sueño o es la cumbre de todo audiófilo tener un sistema de música en estéreo donde tenga un preamp y un amplificador. Estas tres modalidades es importante conocerlas y eso depende de tu espacio, de tu gusto y de tu presupuesto. Hay marcas para las tres, hay calidad para las tres, pero obviamente nosotros tenemos que entender una vez más que ser audiófilo es un proceso de toda la vida y aunque ahorita tengamos un sistema que quizá no es lo que queremos en largo plazo, bueno, es la forma como hoy lo tenemos y podemos ir ascendiendo, comprando, aprendiendo e ir escalando en la cuestión de lo que tenemos. Cuando tengamos el espacio que soñamos y para poder tener la música, bueno, podemos tener un sistema en estéreo con un integrado o con una división de preamplificación y de amplificación. Espero que este video te haya enseñado algo y puedas tener una idea de las tres opciones que tenemos. Siempre lo que a ti se te acomode va a ser lo mejor. Un abrazo afectuoso y gracias por estar aquí en el canal de YouTube de la Sociedad de Audiófilos Mexicanos. Saludos.